Aurora Sí, un partido dificilísimo, sabemos el plantel que ellos tienen, el club que es un cuerpo técnico muy bueno y bueno, nosotros solamente tenemos que enfocarnos a lo nuestro que es Aurora y gracias a Dios disfrutando todos los días del entrenamiento de los chicos cada vez somos más conscientes de que venimos todos los partidos peleando, luchando siempre tratando de ir por el triunfo, cada partido es diferente y bueno, ojalá Dios quiera el día domingo podamos hacer una gran presentación necesitamos triunfo fuera de casa y obviamente respetando siempre al rival pero nosotros a lo nuestro enfocarnos en lo que veníamos haciendo y bueno, ojalá Dios quiera podamos hacer una gran presentación el día domingo siempre respetando al rival, independientemente del lugar, de la posición el supuesto equipo denominado grande, nosotros somos gente humilde que queremos seguir progresando en esto, respetando siempre este escudo vamos a salir a defenderlo en cada partido, independientemente que nos toque hoy de visitante vamos a ir, creo que a proponer y ojalá Dios quiera podamos encontrar el resultado tan deseado porque tengo entendido tiempo que nos viene ganando Aurora de visitante y como les decía hoy a los chicos y ellos son conscientes creo que si queremos conseguir cosas importantes para el club, dejarlo bien en alto creo que la asignatura pendiente es ganar de visitante sí, sí, está volviendo desde ayer, ha hecho práctica de fútbol cada vez le vemos mejor y es un jugador de mucha calidad y mucha jerarquía ¿Puedo ser tomado en cuenta para el 15 de semana? y estamos viendo, estamos evaluando eso, así como él, todos son importantes aquí obviamente nos necesitamos entre todos, todos son importantes tanto él y los chicos también de 15, 16, 17 años que viene entrenando con nosotros todos son importantes y en su debido momento ojalá Dios nos dé la sabiduría para tratar de meterlo en el equipo titular no, ya tenemos ya el equipo confirmado en mente, no hay mucho misterio si se dan cuenta, prácticamente son los mismos y bueno, esto es así, el que entra va a tratar de dar lo mejor y siempre brindando lo mejor, como les decía, en este escudo Aurora, estás escuchando On Sports Radio